La gente... Yo no puedo creerlo. ¿La gente hace esto? Opening... A verlo. Para cuando vuelva a ser Chafalan, yo va a estar el chipeo de Natalau y todo esto, ¿no? ¡Qué heavy! Lo veo heavy. Lo veo heavy, amigo. Nada, pero esto... O sea, ¿está bien? Pero es que el otro tenía superanimación, que me dejó con la boca cerrada. A ver... A ver... Antes de finalizar con el video, quiero mandar unos saludos especiales para Juan Fresh. En Erlang, soy Gil Jete, Neicra Blocks Game, Mr. JP, Lef Flores, y para todos los que me han apoyado, gracias. Aunque esto pasó por coincidencia, el que un integrante de la serie lo viera es muy increíble. También quiero decir que se vienen nuevos openings, aunque por los trabajos personales se han retrasado. Bueno, también por falta de material. De todas maneras haré todo lo posible. Un abrazo y hasta la próxima.